Mayri Rojas Cadena junto con otras mujeres de la asociación FAMIARTE llegó hasta el SENA para participar en la rueda de negocios que esta entidad organizó en el marco de los 30 años de la Agencia Pública de Empleo. Bueno, esa es una oportunidad muy grande para todas las mujeres. Número uno, porque cada mujer tiene una empresaria adentro. Y número dos, porque es la oportunidad que el talento barranqueño pueda verse a nivel mundial. Y el hecho de tener esos espacios también nos permite conocer otras personas que sueñan lo mismo que nosotras. Y eso nos va a dar una fuerza para poder tener una iniciativa y un arranque muy grande en Barranca Bermeja a nivel empresarial. En esta rueda de negocios denominada Expo Empleo 2019, empresarios, gremios y emprendedores tuvieron la oportunidad de capacitarse en exportaciones con vías a que productos como los que elaboran las mujeres de FAMIARTE conquisten mercados internacionales. Bueno, hoy tuvimos una capacitación muy importante de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja quien se vinculó con el SENA para instruirnos en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Nos abrieron el panorama en todo lo que nosotros podemos hacer y en la mentalidad que tenemos que tener en cuanto a lo grande y poder comercializar a un mayor volumen. En esta actividad del SENA de Barranca Bermeja también realizó una micro rueda de empleo donde se generaron 300 oportunidades laborales. Gracias.